La violencia en contra de las mujeres es desafortunadamente un fenómeno cada vez más cotidiano en nuestro país. Cada día se registran más casos de agresividad con mujeres y niñas por el simple hecho de ser mujeres. Actualmente la legislación en la materia, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo que prevé erradicar este tipo de violencia. Al igual que otros ordenamientos, no queda exento de interpretación a la hora de ser aplicable. Es por ello necesario delimitar los términos y la redacción vigente para no crear una laguna jurídica que se traduzca en impunidad y en un mecanismo débil para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres. La legislación federal vigente ha sido interpretada por algunos impartidores de justicia a manera que dentro de esta no se incluyen las relaciones afectivas, como lo es una amistad, un noviazgo o cualquiera otra relación temporal. Esto contribuyendo a que los delitos cometidos en contra de las mujeres en esta índole sean considerados menores y dando como resultado la libertad inmediata. La propuesta de la modificación que se presenta tiene por objeto incluir dentro de la ley una definición de las relaciones interpersonales y afectivas. Por ello se considera pertinente adicionar el artículo 7 bis a efecto de que se incorpore la violencia en las relaciones interpersonales afectivas, para generar un marco más amplio que genere menor impunidad ante los hechos lamentables de los agresores. Esta propuesta se suma a aquellas que han querido incluir la violencia en noviazgo, sin embargo, se considera que esta definición, incluso más amplia, englobaría todas las relaciones interpersonales sin necesidad de establecer un estatus quo definido como novio, amigo o pareja, etcétera. Es decir, cualquier persona que tenga una relación afectiva con la víctima entraría en este tipo que serviría para incentivar y adaptar legislaciones locales e incluso poder considerar como agravantes, puesto que se abusa de la confianza, respeto o afecto de la víctima. Por ello proponemos adicionar entre varios artículos el 7 bis a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que define las relaciones interpersonales y afectivas, que es el acto abusivo de poder u omisión interintencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho los artículos siguientes que se pretenden reformar es para adaptar este artículo al resto de la ley. En este tema ya no podemos seguir siendo omisos, es importante valorar el tema de la violencia, hemos encontrado actos donde han fallecido mujeres, no podemos seguir omisos a tan grave problema en el tema de salud, de seguridad pública y sobre todo en la cultura que atenta contra nuestros derechos y contra los derechos de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Iracema Abriones Pérez.